Una nota, ya Netflix es más rica que Disney. ¿Se cotiza mejor en la bolsa? Vale más. Vale más. Valía este... Ciento cincuenta y seis mil millones de dólares vale Netflix y Disney vale ciento cincuenta mil millones. Con todo y... Por seiscientos millones de dólares le gana. Con todo y trivilín y Pluto. Y Pluto y Plinche y Plinche. Y Star Wars y todo. Bueno, pero también se va a lanzar la plataforma de Disney, entonces hay que esperar. O sea, Disney no, no, esa batalla no se ha, no se ha terminado. Pero ahorita va ganando Netflix. Claudia, ¿algo quieres decir antes de que yo haga esta mención y mandemos a corte? No, nada más que cuando, por ejemplo, hay un sismo o así, yo lo primero que hago es prender Foro TV. Bueno, claro. Porque sé que está en vivo. ¿Cuál es el canal que esté? Este. Y, ¿no? Es mi referencia de qué está pasando ahorita. Exactamente. Entonces, sí, los medios en vivo no desaparecerán.